Cristaldo es el jugador más clave del equipo, o sea si lo ves desde tu punto de vista más influyente en los últimos partidos y si sentís que hoy se valora más lo que fue el empate por cómo se dio al principio del partido y si valorás más el empate o si perdieron dos puntos en realidad como fue el empate que se terminó el partido. El empate lo valoramos futbolísticamente porque creo que hicimos un buen partido ante un rival complejo como dije anteriormente, después creo que Franco está en un nivel extraordinario y la verdad que me pone muy contento porque se lo merece y es uno de los goleadores, de los mejores jugadores del campeonato y tener la posibilidad de tenerlo la verdad que los pone muy contentos a todos.